Bueno, como va eso por aquí, por el Club de Deseos Esa gente que está por aquí ahora vamos a tener el último pase de Cristina Arratado porque vamos a darle un poco de calor un fuerte aplauso para ella porque es el último pase que va a dar esta noche Arriba las manos, siente el poder me salta conmigo hasta el amanecer Voy volando a San Luis Cerdos y la llamo de San Luis Cerdos Son más ciega, pero andamos sin parar Buscando huevo mía sin esa melancolía solo quiero ver de sonreír Siente momento y temor Arriba la picanteón una versión bien no se empate desde el fondo de mi corazón lléveme, come y llores lo más profundo de tu piel deja que el amor te quede de niño, calor y visión Son tantas noches ya vividas son risas, sueños, fantasías tantos momentos compartidos junto a ti tantos miembros superados de ese amor me he segmentado Ahora solo quiero disfrutar compartir nuestra felicidad ¡Arriba el hermano! Arriba las manos ¡Vamos, deseo! Arriba las manos Quiero disfrutar y compartir contigo la vida y la felicidad ¡Uuuuuh! Share, share the moment with the world Mary, my love y cancion la visión que nos invade desde el fondo de mi corazón y lléveme, come y llores lo más profundo de tu piel deja que el amor te quede de brillo, calor y ilusión ¡Gracias! ¡Qué cómodo es cantar por los vecinos sin bravas porque siempre piensas que te vas a sentir un poco en la reiki, ¿no? ¡Venga, místame el otro!